Regresamos en un instante con ustedes Repitiéndose la historia Porque hemos de recordar nosotros amigos aficionados A la lucha libre que el 17 de noviembre de 1952 Allá, él es, ¿qué pasa con Rick Patterson? ¿Qué está haciendo ahí? Se lleva al hijo del santo Le está incurriendo en una ilegalidad El hijo de Black Shadow Fuerza Guerrera también interviene Todos contra el hijo del santo Parece que quieren que pierda la máscara Que termine la leyenda Lo están fauleando Fuerza Guerrera ya está eliminado Ha terminado su compromiso No tiene absolutamente nada que hacer ahí El hijo del santo sufre La máscara Casi se le veía el rostro Alcanza a taparse oportunamente Los camarógrafos de este canal Siempre pendientes de la acción Que allá viene el perro Aguayo El perro Aguayo abandonó los vestidores El compadre del hijo del santo Llega en su auxilio también Mientras el hijo de Black Shadow Le da hasta cachetadas al hijo del santo Se van jugando las máscaras Señoras y señores Contra las butacas de la primera fila Lleva el hijo de Black Shadow Y ahora con una silla también Está desatado Y allá va el perro Aguayo A auxiliar al hijo del santo También Octagón Esto es la locura Señoras y señores El público De la monumental Feliz con los acontecimientos Pero triste a la vez Porque el hijo del santo Está sufriendo En serio Octagón lo auxilia Ya salió el perro Aguayo También nos dedica una mirada Casi no muy satisfecha El hijo del santo Que ya la sangre le fluye Está bastante lastimado Bastante dañado El hijo de Black Shadow Como una fiera Sedienta de sangre Quiere vengar a su padre Seguramente Porque el papá de este plateado La máscara fuera de su sitio Rasgándosela El hijo de Black Shadow Si no te gano a la buena A la mala Así le enseño la cara A toda la gente Y lo lleva contra las cuerdas Y allá va el hijo del santo Lastimoso estado Presenta El hijo del santo Una, dos Y nada más Dos palmadas del referee Se salva el hijo del santo Y allá va otra vez El hijo de Black Shadow Cae El muslazo El predilecto Y patadas voladoras Y allá va se va a proyectar En tope Suicido Para afuera del ring Del hijo del santo Contra el hijo de Black Shadow Vaya reacción Increíble del plateado Ha puesto de pie A toda la gente Ahí está El hijo de Black Shadow Auxiliado por Patterson Y por fuerza guerrera Que lo suben al cuadrilátero Más muerto que vivo Perro Aguayo Perro Aguayo Y octagón Ayudan al hijo del santo Todo lleno de sangre Está Ahora sí que Defendiendo su máscara Contra todo Y contra todo Se proyecta Y el hijo de Black Shadow Se hace un lado Y se estrella Una, dos Y nada más dos El referee Hilario Salaíz El tejano Allá va fuerza guerrera Que está haciendo fuerza guerrera El hijo de Black Shadow Proyectaba un tope Y efectivamente Lo, lo consuma Sobre el hijo del santo Ya fuera del cuadrilátero Los dos se ven muy maltrechos Fuerza guerrera Anima al hijo de Black Shadow Compañero de su propio estilo Rudo Para que le gane la máscara A este hijo del santo Y así tome desquite De lo que le sucedió A su padre Le decíamos El 17 de noviembre Del 52 En la Coliseo Capitalina Cuando el santo El papá De este hijo del santo Destapa a Black Shadow Que resulta ser Don Alejandro Cruz Ortiz De León Guanajuato Vamos a ver Si se repite la historia El hijo de Black Shadow Va por él El hijo del santo Seriamente lastimado Muy dañado De dudamos Dudamos mucho Fue un foul Ahí un golpe bajo El referee no lo vio Una Dos Y Nada Cuerda Zona de cuerdas El hijo del santo Se le da derechazo Del hijo de Black Shadow A el referee El tejano Allá el perro Aguayo Muy astuto El hijo del santo En los Estertores Dijo aquel De la agonía Hay que poner Una piernita Ahí En la zona De cuerdas Y eso fue Un foul Si El está El está reclamando Que fue un foul Porque El hijo de Black Shadow Le dio un foul Que nadie se fijó Pero el hijo del santo Lo sintió Y allá va Sobrelo otra vez Anda desatado Increíble Este hijo de Black Shadow Y vea usted La máscara del hijo del santo Ya no es una máscara plateada Ya es una máscara Esmeralda Y el sillazo Esmeralda no Escarlata Bueno Lo que sea Pero que sea roja Y allá está Estado tan lastimoso Del hijo del santo Los aficionados Le ayudan Hay angustia Hay temor El hijo del santo Está seriamente Dañado Muy lastimado Sangra De manera impresionante Vea usted nada más Esta máscara Teñida Totalmente De rojo El rojo De la sangre De un valiente Octavón Lo ayuda Los aficionados Se conduelen Los fotógrafos Las placas Más muerto Que vivo El hijo del santo Y el hijo de Black Shadow Crecido Ante la ayuda De Rick Patterson Un norteamericano Que está haciendo furor Aquí en México Y fuerza guerrera Vea usted Es que manera De castigar Al hijo del santo Este hijo de Black Shadow Quiere a toda costa Vengar a su padre Y acabar Con la leyenda Y allá viene Derechazo Impulsado Con las cuerdas Se proyecta De nuevo Otro derechazo Responde El hijo del santo Pero está maltrecho Está maltrecho Puede haber Una sorpresa Increíble Mayúscula Aquí en esta batalla Y allá Y allá va el hijo De Black Shadow Patadas voladoras Del hijo del santo Hermosas patadas Y se proyecta Se sube A la esquina Neutral Y buena Una perfecta Tan certero A la mandíbula Una vez más Y una Dos Y nada Se salva Se salva Ahí la clásica Allá viene La clásica De a caballo Intentaba ponerla Otra vez Trata de escaparse El hijo de Black Shadow Paterson Interviene Con sus gritos Y allá está La clásica De a caballo Media de a caballo No está totalmente Aplicada Si Ahora si Se salva No se salva Aprieta El hijo del santo Dañado en sangre Nada Se salva El hijo De Black Shadow Y se salvó Del castigo Predilecto Del hijo del santo Como fue la llave De a caballo Por cierto Inventada por Don Gori Guerrero Vuelve a tomar La iniciativa Ahora el hijo De Black Shadow Espaldas planas Una Cae el guante Blanco Del refer Hilario Salaíz Sobre la lona Del cuadrilátero De máscaras Y cabelleras Black Shadow Lleva la iniciativa Algo proyecta Se sube A las alturas Allá Una esquina Neutral Plancha El hijo Del santo Inerte A la cuenta De dos Adiós El hijo Black Shadow Pero Sigue mal Sigue mal Y de mal Hace el hijo Del santo Ahí está Ahí está el hijo De Black Shadow Poniendo las espaldas Planas Al hijo Del santo Quiere desquitarse Él Por su parte De lo que le hizo El papá Del plateado Y allá se lo lleva En una rana En una rana Y cree Una, dos, tres Se acabó Señoras y señores Aquí está el vencedor El hijo del santo Sorprendiendo Sorprendiendo a todo mundo Estaba siendo completamente dominado Y el hijo de Black Shadow La historia se repite Señoras y señores El santo padre Debe estar satisfecho Desde el cielo Al ver que su hijo Repite la hazaña Y deja sin máscara El hijo de Black Shadow Nada Absolutamente nada Tienen que hacer ya Sobre el cuadrilátero En Rick Patterson Y Fuerza Guerrera Y claro que sí El perro gallo Y octagón Naturalmente Para declarar vencedor A el hijo de la leyenda Señoras y señores Completamente deshecho El hijo del santo El hijo de Black Shadow Se ve fresco Como lechuga Pero Aquí contó La inteligencia La fuerza La astucia La oportunidad La oportunidad Y el hijo de Black Shadow Tendrá Que despojarse De su máscara Ha sido vencido Con un perfecto Toque de espaldas Con una enredadera Increíble Sorprendente No se le esperaba A nadie Solo el hijo del santo La tenía bien pensada Y dijo Aquí mero Cuando el hijo De Black Shadow Intentaba llevárselo En un crotch Que castigo Que ya le había dado Buenos resultados Al hijo de Black Shadow Pero nada Que lo pesca El hijo del santo Y adiós Aquí Está reclamando El hijo de Black Shadow Seguramente le dice No te la quites No te la quites Y Fuerza Guerrera Le va a ayudar Fuerza Guerrera Ya podrá decir Que le quitó La máscara Al hijo de Black Shadow Solo que El que le ganó Fue el hijo del santo Y aquí vamos a ver El rostro De quien se escondía Bajo esta máscara Se esconde Hasta el momento Dentro de un minuto No más misterio El hijo de Black Shadow Ha perdido su máscara Ante el hijo del santo En una increíble Y allá va el rostro Vamos a conocer Quien estaba Bajo esta máscara Fúnebre Allá viene Nada No nos deja ver Viene bien Ahí está Este es el rostro Del hijo de Black Shadow Y la máscara A la diestra Del vencedor A la diestra Del hijo del santo Este señor es Tenemos aquí el dato José Juan Salazar Alaniz Originario De Monterrey Nuevo León Este señor es El hijo de Black Shadow Y se repitió La historia Así que ahora Lo que quieras Máscaras Contra cabellera O lo que tengas Campeonato mundial Carro, caza O lo que sea El hijo del santo Ha sido el gran triunfador De este cuadrangular suicida Cuadrangular increíble Con final suicida Mientras tanto Ahora En este momento Nos despedimos De ustedes